El swing es algo que todos quieren tenerlo Sea hombre o sea mujer, le encanta el movimiento El swing es algo que todos quieren tenerlo Sea hombre o sea mujer, le encanta el movimiento Si tú no puedes cogerlo, no estás en nada Si no lo puedes agarrar, la pareja se te va Si tú no puedes cogerlo, no estás en nada Si no lo puedes agarrar, la pareja se te va Ustedes se llevan, pero que no le den pena Porque ahora el que no lo mueve, no consigue la pareja Y vamos, se vea, ojalá Alguien no puede cogerle swing Ella quiere que le coja el swing Ay, él no puede cogerle swing Ella quiere que le coja el swing Ay, él no puede cogerle swing Ay, él no puede cogerle swing Ella quiere que le coja el swing Ay, yo me 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 Ay, ay ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ay cogelo, ay cogelo, 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 cogelo